Hola que tal amigos de CNRoticias, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana y el día de hoy nos encontramos aquí en la Luzio Blanco y es que los vecinos nos han llamado la inquietud y es que venimos a revisar una casa abandonada, no no es cierto este es un predio que obviamente pues no pueden entrar, más sin embargo los vecinos ven que muchas personas llegan a adentrarse a este lugar ya que como está abandonado y las autoridades tienen abandonados, miren aquí no hay banqueta, aquí termina la banqueta de la Luzio Blanco, esta calle se llama Jesús González y aquí termina la banqueta, entonces cuando la banqueta se acaba se empieza a hacer una fosa, una fosa la cual ya han reportado en varias ocasiones y que me comentan los vecinos pues que les parece muy peligroso, no porque aparte de que te puedas caer aquí sino que han visto personas de dudosa procedencia que han entrado a este lugar y que los ven que pues a veces se quedan dormidos o empiezan a escuchar ruidos extraños y pues ellos no creen que sea por la casa abandonada que vemos al fondo, lo que sí es que piden a las autoridades un poco mayor de seguridad y que si se puede vengan a atender este lugar para que por lo menos no haya tanta hierba, muerte y maleza para que las personas de dudosa procedencia pues no vengan a meterse y hacer de las suyas, esto aquí en la colonia Luzio Blanco en la calle Ángel González, déjame en los comentarios donde más has visto unas cosas como estas, que opinas al respecto y estaremos atendiéndolo a través de la crónica urbana de CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana para CNR Noticias.